Sanitarias, Fernando Simón. Ministro Salvador Illa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuando el 14 de marzo el Gobierno de España decretó el estado de alarma, teníamos unos incrementos de más del 35%, incrementos diarios de más del 35% de nuevos contagios. Hoy estamos en cifras inferiores al 0,5%. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo ejemplar de los ciudadanos españoles y también a la dedicación de todo el conjunto de profesionales sanitarios de nuestro país. Esto nos ha permitido alcanzar el pico y doblegar la curva. Gracias a este ejemplar cumplimiento de medidas por parte de los ciudadanos y al esfuerzo de los profesionales sanitarios, podemos iniciar la segunda etapa, la etapa de la desescalada, en base al plan que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril y que el presidente del Gobierno les explicó a todos ustedes. Un plan de desescalada que ha sido elaborado teniendo en consideración las propuestas que nos han hecho llegar las comunidades autónomas y que recogen un 83% estas propuestas, insisto, elaboradas por las comunidades autónomas. En esta etapa de la desescalada, en esta etapa de transición a la nueva normalidad, es más necesaria que nunca la disciplina social y atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La distancia interpersonal, de dos metros entre nosotros, el lavado frecuente de manos y la higiene en los espacios públicos y privados y, cuando esto no sea posible y de forma muy especial en el transporte público, el uso obligatorio de la mascarilla. Insisto, en la etapa de la desescalada, más necesaria que nunca la disciplina social y atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias. El plan de transición a la nueva normalidad, a la desescalada, se basa en dos pilares. La cogobernanza. Hemos acordado unos indicadores con las comunidades autónomas. Nos han hecho llegar sus propuestas de desescalado para cada una de las distintas fases que tiene este plan. Hemos consensuado, siempre que ha sido posible, discutido las opciones con las comunidades autónomas, buscando siempre la corresponsabilidad en decisiones que hay que tomar y que son muy complejas. Por tanto, la cogobernanza, el trabajar juntos con el resto de administraciones, en particular con las comunidades autónomas, para decidir conjuntamente cuando se están condiciones de progresar de fase. Y un segundo pilar, que es el pilar de la cautela, un pilar que tiene tres principios. Prudencia, prudencia y prudencia. Toda prudencia es poca en unas decisiones, las decisiones de la desescalada, que son complejas, que no tienen precedentes y que, insisto, requieren más que nunca de la disciplina social y de que atendamos a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Qué es lo más importante en esta etapa de la desescalada? Pues consolidar lo que hemos logrado en la primera etapa, es decir, controlar la epidemia. Hemos conseguido, después de ocho semanas de mucho esfuerzo colectivo, controlar la epidemia y, en esta etapa de desescalada, lo más importante es que consolidemos este control de la epidemia. Esta semana, que está ya llegando a su fin, hemos recibido las propuestas de todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en materia de propuestas para ir desescalando sus respectivos territorios. Se ha procedido a analizar estas propuestas. Estas propuestas son analizadas por los trabajadores, por los funcionarios del Ministerio de Sanidad. En primer lugar, aquellos que trabajan en el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que dirige el doctor Simón, también por la Dirección General de Salud Pública y, finalmente, las consideraciones son evaluadas en reuniones bilaterales. Hemos celebrado nueve reuniones bilaterales con todas las comunidades autónomas y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla durante esta semana para evaluar también bilateralmente las propuestas que nos hacían en base a las valoraciones técnicas tanto de los técnicos de salud pública de las respectivas comunidades autónomas como de los profesionales del CAES y de salud pública del Ministerio de Sanidad. Y, en base a esto, hemos tomado unas decisiones consensuadas, conjuntas, en la mayoría de las fases, relativas a qué unidades territoriales que las comunidades autónomas han propuesto están en condiciones de progresar a la fase 1. En conjunto, casi la mitad, poco más de la mitad de la población española, un 51% de los ciudadanos españoles están en condiciones, por vivir en territorios que pueden progresar la fase 1 de, a partir del lunes, poder tener unas medidas correspondientes a la fase 1. Esto equivale a un poco más de la mitad del territorio español. Mañana, el Boletín Oficial del Estado publicará la orden detallada con todas las actividades permitidas en la fase 1. Hago un breve recordatorio. Siempre que sea posible el teletrabajo, deberá seguir realizándose el teletrabajo. Estará permitido, en fase 1, un contacto social de hasta un máximo de 10 personas. Se permite la reapertura al público de todos los establecimientos y locales minoristas y de actividades de servicios profesionales, con su previsión igual o inferior a 400 metros cuadrados y con una limitación de aforo del 30%. Se tendrá que habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años. Los ayuntamientos pueden decidir la reapertura de los mercados al aire libre, a un máximo del 25% de los puestos que tenían anteriorizados con anterioridad. Se permite la reapertura de terrazas al aire libre, con un número de mesas inferior también al 50% de las autorizadas en el año anterior y con una concentración máxima de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Se permite también la reapertura de bibliotecas y museos, con limitaciones de actividades y aforos que vienen detalladas en la orden. Y se permite también la reapertura de hoteles y establecimientos turísticos, siempre y cuando las zonas comunes permanezcan cerradas. También son permitidas las actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta 10 personas. Hay también algunas regulaciones específicas para algunas unidades territoriales y se permite también a las comunidades autónomas adaptar las franjas de actividad para paseos y para actividad física y para paseo de menores de 14 años a aquellas circunstancias climatológicas de sus respectivas zonas territoriales. La próxima semana seguiremos trabajando con las comunidades autónomas, evaluando el resultado de estas medidas en aquellos casos en que se ha podido progresar a fase 1 y evaluando también qué territorios, qué unidades territoriales que esta vez no han podido progresar a fase 1 están en condiciones de avanzar en los siguientes días. Le voy a ceder la palabra ahora al doctor Fernando Simón, el coordinador del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, para que les detalle los criterios técnicos, entonces se trata de una decisión técnica, los criterios técnicos en base a los cuales han tomado estas decisiones y el conjunto de territorios que van a poder progresar a partir del lunes a fase 1. Muchas gracias, ministro. Antes de empezar con los detalles, sí que me gustaría decirles que este tipo de decisiones nunca son fáciles, han requerido un trabajo muy intenso por parte de todo el equipo de la Dirección General de Salud Pública, por un lado, del Ministerio de Sanidad y por todos los equipos de técnicos de las consejerías de salud de las diferentes comunidades autónomas. Se han establecido unas conversaciones muy fluidas entre todos y se ha llegado a elaborar una propuesta de los territorios que consideramos, después de las discusiones conjuntas, que pueden progresar a la fase 1. Los criterios que se han utilizado, a modo de resumen, porque hay más de los que voy a comentar, que se tienen que valorar en su conjunto, no es, esto no es un checklist sí, no, sí, no, esto es una valoración conjunta de los mismos en los que una situación muy buena en uno puede compensar parcialmente una situación un poco menos buena en otro, pero pasando directamente ya a los criterios, vamos a empezar por aquellos que son fundamentales y obligatorios, es decir, si no se consiguen en la suficiente medida no se pasaba a valorar la solicitud y eran aquellos que nos permiten garantizar una respuesta adecuada en caso de que tengamos un brote epidémico agudo como sufrimos en estos meses pasados. Esos dos criterios, que son únicamente dos, son el número de camas para cuidados intensivos o para pacientes críticos disponibles por cada 10.000 habitantes y el número de camas de pacientes agudos no críticos por cada 10.000 habitantes. Estos dos parámetros, como les digo, son fundamentales. Si no se cumplían unos umbrales determinados, entre uno y medio y dos camas de críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas de agudos o convencionales por 10.000 habitantes, no se pasaba a discutir la solicitud. Es cierto que estos dos criterios se pueden o disponer de esas camas o tener acceso a esas camas o ser capaces de implementar el porcentaje que faltara en un plazo máximo de cinco días. Esto se ha aprendido durante todo el tiempo que llevamos a la misma epidemia y todas las comunidades, todas las provincias tienen acceso y son capaces de cumplir con estos dos criterios. Una vez que se cumplen esos dos criterios, se empiezan a valorar otros. Se empiezan a valorar, por un lado, los criterios relacionados con la transmisión de la enfermedad. Yo creo que la población ya conoce suficientemente lo que es el número de reproducción, el número de casos secundarios que está generando cada caso, lo que es una medida indirecta de varios otros parámetros. Uno muy importante es del número de contactos efectivos, es decir, en los que se transmite la enfermedad, que se producen durante el periodo de transmisión. Este número de reproducción evoluciona a lo largo del tiempo a medida que somos capaces de implementar mejores medidas de control y, por lo tanto, lo que tenemos que valorar no es el número de reproducción en el momento de partida, sino toda la función que nos indica cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en qué punto estamos en este momento. Otro de los criterios de transmisión que se valoran es el número total de casos confirmados por PCR, es decir, casos con infección vírica activa en los últimos siete días y en los últimos 14 días por fecha de inicio de síntomas y por fecha de notificación, la incidencia acumulada en los últimos siete días y los últimos 14 días, el número de casos sospechosos identificados en los últimos siete días tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, el porcentaje de esos casos sospechosos a los que se realiza una prueba de PCR, es decir, se detecta una infección vírica tanto en atención primaria como en atención hospitalaria y luego de esos a los que se les realiza una prueba de PCR, cuántos dan positivos. Esos son criterios para valorar el riesgo de transmisión y la probabilidad de transmisión. Luego tenemos una serie de criterios de gravedad que nos incitarían a tomar medidas drásticas no sólo en el ámbito de la transmisibilidad, atención primaria y salud pública, sino también en el ámbito de la atención hospitalaria y son el número de pacientes hospitalizados en los últimos siete días y el porcentaje de ocupación expresado por hospitales. El número de casos en unidades de cuidados intensivos, pacientes críticos en los últimos siete días y el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el número de fallecidos en los últimos siete días y la letalidad observada en los últimos siete días. Una vez que tenemos ya los criterios de transmisión y de gravedad, pasamos a otros que son fundamentales para poder pasar de fase. Son aquellos que nos muestran la capacidad del sistema, tanto para detectar precozmente posibles rebrotes epidémicos para poder actuar lo más rápido posible como para responder a las necesidades asistenciales y de salud pública que puedan generar esos rebrotes. Los criterios para valorar esa capacidad de detección y esa capacidad de respuesta son la capacidad de atención primaria para hacer el diagnóstico precoz, lo que implica evidentemente un refuerzo importante de los servicios de atención primaria y de salud pública, es la capacidad fundamentalmente de hacer pruebas de PCR en atención primaria a todos los pacientes sospechosos. Esta característica se tiene que valorar de diferentes maneras y cuenta de diferentes maneras a la hora de tomar las decisiones. No es lo mismo que ya esté implementada, que ya se disponga de un plan y se esté preparado para empezar a trabajar en esta línea el próximo lunes, que es cuando todo esto se hace efectivo, que se tenga el plan, pero no se esté en disposición de iniciar el mecanismo de detección precoz el próximo lunes, sino quizás unos días más tarde, o no disponer de un plano que no esté claro que se pueda iniciar en los próximos días. Además, se debe disponer de los protocolos y de los recursos necesarios para hacer un seguimiento de contactos adecuado y esos recursos implican tanto recursos humanos como recursos materiales entre los que se encuentran las herramientas informáticas necesarias para que el seguimiento de los contactos sea lo más eficaz posible. Además, se tiene que tener un sistema de vigilancia puesto en marcha para garantizar que la monitorización diaria de todos los casos sospechosos y contactos se hace de la forma adecuada y se transmite la información a aquellos que tienen que tomar las decisiones y también se valora en términos de implementación actual, implementación en los próximos días o no tener preparado el sistema de implementación. Además, se tienen que incorporar todos los otros protocolos de acción que se tienen listos, protocolos de aislamiento, protocolos de cuarentena, etcétera, que eso se valoran de una forma un poco más marginal respecto a estos. Y además, se tienen que tener protocolos que garanticen un correcto manejo de las residencias y centros sociosanitarios en los que pueda entrar el virus y, por lo tanto, pueda afectar a población muy frágil. Estos son los criterios con los que hemos evaluado. Como pueden ver, algunos de ellos son claramente cualitativos, otros son muy cuantitativos en los que una cifra se le puede marcar, pero también podrán darse cuenta si lo repasan despacio, cuando todo esto se difunda, que se va a difundir, creo que ya se ha hecho por parte de los responsables de la Secretaría de Estado de Comunicación, verán que no todos tienen un umbral de corte. No llegar a un nivel de excelencia en uno puede ser compensado con un nivel mayor de calidad o de capacidad en otro. Por lo tanto, la valoración tiene que ser conjunta y se tiene que hacer con mucho cuidado, lo cual ha requerido discusiones muy intensas, muy interesantes también, pero siempre cargadas de esa responsabilidad de tener que tomar decisiones importantes a la hora de hacer la propuesta al ministro para la transición de los diferentes territorios a las diferentes fases. Con estos criterios, la propuesta que ha enviado la Dirección General de Salud Pública, después de los informes que han realizado los técnicos del Centro de Comunicación de Altas Emergencias y de otras unidades del Ministerio de Sanidad, son las siguientes. Voy a pasar por orden geográfico del noroeste hacia el sureste. En Galicia, la propuesta incluye que todo el territorio puede transitar hacia la fase 1. En Asturias, todo el territorio transita a la fase 1. En el País Vasco, todo el territorio se ha propuesto para transitar también a la fase 1. Lo pueden ver en el mapa que se plantea ahí, en un azul más claro son las provincias o territorios que pasan a la fase 1. En un azul más oscuro están aquellos que se mantienen en la fase 0. Como decía, el País Vasco pasa a la fase 1. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1. Sin embargo, por sus idiosincrasias particulares, 26 zonas básicas de salud se permite pasar a la fase 1. Después, una discusión intensa con la comunidad autónoma. Son áreas de salud que corresponden, una de ellas a la provincia de Ávila, seis zonas básicas de salud, una de ellas, como decía, a la provincia de Ávila, seis a la provincia de Burgos, tres a la provincia de León, una a Palencia, una a Salamanca, tres a Valladolid, siete a Zamora, tres a Salamanca y una a Soria. La Rioja pasa toda la provincia, toda la comunidad autónoma a la fase 1, es uniprovincial. Navarra también pasa a la fase 1. Aragón pasa todo el territorio, las tres provincias a la fase 1. En Cataluña pasan a la fase 1 tres zonas, Terras de Ebra, Camp de Tarragona y Alpirin, Neuval y Arán. En Extremadura pasan las dos provincias a la fase 1. En Castilla-La Mancha pasan a la fase 1, o se propone pasar a la fase 1 las provincias de Guadalajara y de Cuenca. La provincia, la comunidad autónoma de Madrid, no pasa a la fase 1, se queda en la fase 0. La comunidad valenciana no pasa a la fase 1, pero también por idiosincrasias particulares y por la muy buena evolución de la epidemia en algunos territorios, en concreto en algunos departamentos sanitarios, sí que pasan la fase 1 algunos de estos. De los 24 departamentos de salud de la comunidad valenciana pasan un departamento de Castellón, el de Vinarós, tres de Valencia, Requena, Sati Bontiñén y Gandía y seis de la provincia de Alicante, Alcoy, Denia, La Marina Baixa, Elda, Orihuela y Torrevieja. En Andalucía pasan a la fase 1 seis provincias, son Almería, Jaén, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Huelva. No pasan a la fase 1, se quedan por lo tanto en fase 0 las provincias de Málaga y Granada, pero sí que es cierto que su evolución en las últimas semanas es muy buena y están en una disposición, bueno, están muy cercanas a la posibilidad de pasar a la siguiente fase y por lo tanto se discutirá en los próximos días con la comunidad de Andalucía. Murcia está en una situación muy favorable y por lo tanto también se propone para pasar a la fase 1. Las Islas Baleares ya tenían una isla formentera que estaba en fase 1 desde el lunes pasado y se propone que pasen a la fase 1 el resto de las Islas de Baleares después de valorar una muy buena evolución de la epidemia y una capacidad asistencial y de recursos y de sistemas de información muy adecuada. En Canarias estamos en la misma situación que en Baleares, teníamos ya tres islas que habían pasado de fase, el Hierro, la Gomera y la Graciosa el pasado lunes y el lunes que viene se propone que pasen de fase las cinco restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Ceuta se propone para paso de fase también y la Ciudad Autónoma de Melilla también se propone para cambio de fase. Como verán, hay una gran parte del territorio que cambia de fase, pero esto tiene implicaciones importantes. Como ha comentado el ministro, ahora viene un periodo en el que la responsabilidad individual para conseguir que este cambio de fase no implique un incremento de riesgo es muy importante y por lo tanto esperamos que las decisiones que se tomen, tanto a nivel del Ministerio y del Gobierno como a nivel de las comunidades autónomas y sobre todo de la población a nivel individual de cada uno para garantizar que este cambio de fase y por lo tanto incremento de la movilidad no representa a medio plazo un paso atrás en la evolución de la epidemia que va a ser uno de los puntos clave a valorar en los próximos días. ¿Pasaríamos a las preguntas, ministro? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues hoy hay un grupo de medios que se conforma de los siguientes, que son Cuarto Poder, Huffington Post, Canarias TV, Navarra TV, Telemadrid, El Faro de Melilla, Cataluña Radio, Cadena 3 Argentina, La Información y Mercados.es. Vamos allá con los periodistas que los representan. El primero en tomar la palabra es Cuarto Poder. Adelante. Buenas noches. Soy Sato Díaz de Cuarto Poder. Quería pedirle una valoración, una reflexión, puesto que ha apelado a que la mejora de la pandemia, el ministro, se debe a la actitud cívica de la ciudadanía. ¿Qué valoración hace de que algunas comunidades autónomas hayan propuesto que sus territorios evolucionen a la fase 1 y no lo hayan conseguido? Es decir, no cumplían los criterios. ¿Qué valoración hace de ese comportamiento político? Y por otro lado, una duda para Fernando Simón, porque según informa el país, en Castilla-La Mancha el gobierno regional dice que aquellas provincias, creo que son tres, Albacete, Ciudad Real y Toledo, que no pasan a la fase 1, no se trata de un problema de recursos ni de datos, sino que el Ministerio de Sanidad ha introducido elementos nuevos. Quería saber cuáles son esos elementos nuevos y es así. Muchas gracias. Muchas gracias, Sato, por tus preguntas o por sus preguntas. Yo hago una valoración muy buena de todas las discusiones bilaterales que hemos tenido con las comunidades autónomas. Algunas de ellas han hecho unas propuestas que al final, después de una valoración técnica y una reunión bilateral en que hemos analizado esto, nos ha parecido muchas veces con una decisión conjunta que no procedía a progresar de fase. Yo quiero insistir en que esto no es una carrera. Hay que tomar decisiones muy complejas, hay que tomarlas, lo he dicho antes, en base a dos pilares, la cogobernanza, que ha funcionado, insisto, al menos a mi parecer muy bien, y la cautela. Y me he referido a la cautela con tres principios, prudencia, prudencia y prudencia. Por tanto, yo he de decirle también que en los responsables autonómicos he visto, lógicamente, unas ganas de poder progresar, pero también un criterio muy claro de prudencia. Y no lo puedo decir más. Quiero decirle, es lógico que se hagan propuestas, pero hemos establecido conjuntamente un procedimiento que establece que vamos a, mediante un análisis técnico conjunto y mediante unas reuniones bilaterales, valorar las cosas para tomar aquellas decisiones que nos parezcan muy bien. Insisto en que son decisiones muy complejas, no es blanco-negro, hay mucho matiz de gris, como ha explicado el doctor Simón, y vamos a actuar, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo con mucha prudencia. Sí, la pregunta que hacía en referencia a las tres provincias de Castilla-La Mancha y de la introducción o no de elementos nuevos. Había un grupo de indicadores que he leído hace un momento, cuando estaba empezando mi intervención. Son indicadores que se tienen que valorar con cuidado. No toda la información está disponible inmediatamente, no toda la información está disponible al último día que nos interesa valorar. Algunas requieren un periodo para trabajarla y algunas de estas informaciones se pueden obtener sin ningún problema a nivel central a partir de datos ya disponibles. Todo esto hace que las solicitudes se tienen que valorar tanto con la información extra que dice la que dispone el ministerio como la información extra de la que dispone la comunidad autónoma. En concreto, con la comunidad de Castilla-La Mancha, la transmisión de la información, porque esto ha sido un proceso que hemos tenido que hacer muy intensamente, se ha hecho con una gran calidad, pero también se ha hecho a una velocidad muy grande. El proceso de evaluación se ha hecho entre el lunes y hoy, viernes, sabiendo que muchas de las solicitudes han llegado incluso el martes, miércoles, y algunas han llegado el mismo viernes, hoy, por la mañana, se ha tenido que hacer un proceso muy rápido, muy intenso. Han sido muchísimas horas de muchísima intensidad de trabajo entre los responsables técnicos de las comunidades autónomas y los técnicos de la Dirección General de Salud Pública. Todo este proceso ha hecho que información que inicialmente podía no estar disponible se ha tenido que conseguir, se ha tenido que evaluar, se ha tenido que analizar, y eso ha llevado a que algunos de los indicadores, que a lo mejor inicialmente no estaban en la cabeza o de los técnicos del ministerio o de los técnicos de las comunidades autónomas, pero que sí que estaban o redactados o implícitos en los documentos que hemos estado compartiendo, se hayan tenido que valorar de alguna manera. Todo esto ha hecho que, si les soy honesto, a lo largo del día de hoy, con información nueva que hemos ido recibiendo de la comunidad autónoma y con un esfuerzo muy importante que han hecho para conseguirla muy detallada, una posición que inicialmente parecía que indicaba que había otras provincias que estaban en una situación más favorable que Guadalajara y Cuenca, se han tenido que modificar porque la información más reciente nos incitaba a pensar que en realidad eran Guadalajara y Cuenca las que tenían la situación adecuada para transitar a la fase 1. Sí que le quiero decir que estas decisiones se toman bajo una sensación de responsabilidad muy importante. Llevamos muchos días, y hoy mismo lo hemos repetido varias veces, tanto el ministro como yo, la necesidad de que la población se sienta responsable de la parte que le toca para conseguir que esto no signifique a medio plazo un paso atrás. Les quiero decir que la sensación de responsabilidad y la responsabilidad que han asumido los técnicos, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Sanidad, para garantizar esa prudencia necesaria, ha sido igual de importante. Y ante cualquier duda, y después de la discusión con las comunidades autónomas, se ha decidido por optar por hacer la propuesta de aquellos territorios que realmente están en una situación adecuada y aquellos en los que la duda era más de lo aceptable, se ha decidido como un acuerdo no proponerlos. Vamos ahora a la siguiente pregunta. En este caso, es el Huffington Post el que toma la palabra. Adelante. Buenas noches. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarles cuándo se producirá la siguiente evaluación, si será dentro de 15 días, o puede ser dentro de alguna fase, podría entrar dentro de 5 o 6 días. Y también querría preguntarles si en el caso de Madrid ha pesado también las formas con las que se hizo el entregar la documentación a última hora, sin firmar y con la dimisión de la Directora General de Sanidad. Y una precisión, en el caso de las reuniones de hasta 10 personas, ¿se establece una duración de horario, de tiempo? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus preguntas. Según se establece en la orden de cogobernanza, en el procedimiento de cogobernanza que tenemos establecido, el próximo lunes las comunidades autónomas pueden hacer entrega al Ministerio de sus nuevas propuestas de progreso. En principio, aquellas unidades territoriales que han progresado a fase 1 deberían de permanecer 14 días en esta fase, para que tengamos tiempo de evaluar los efectos que se producen en la evolución de la epidemia de estas medidas de fase 1, pero el lunes pueden proponer aquellas unidades territoriales que no han podido progresar a fase 1, pueden ser propuestas para que lo hagan y, en principio, esto se haría el siguiente lunes. Es decir, las decisiones las tomaríamos siempre a finales de semana y después de reunirlos bilateralmente y de analizar técnicamente la documentación y reunirlos bilateralmente con la comunidad autónoma, las tomaríamos a finales de semana para que entraran en funcionamiento el próximo lunes, a no ser que haya circunstancias excepcionales que hicieran aconsejar lo contrario. En el caso de Madrid, lo que ha pesado en la valoración, en el caso de Madrid y en el caso de todas las comunidades autónomas, es los datos, los datos y los criterios que antes ha explicado el doctor Simón. No hay otro tipo de consideraciones en las que nosotros no debemos entrar, se ha hecho un análisis técnico de la documentación que se nos ha hecho legar por parte de esta comunidad autónoma, tiene una capacidad asistencial alta, pero, o unos otros criterios, en particular, los mecanismos de detección precoz de la enfermedad, del virus, por lo que se me ha trasladado a nivel técnico, pues hemos concluido que es mejor que se desarrollen de una forma más amplia antes de poder pasar con garantías a la fase 1. Ha pasado, por tanto, los criterios que antes ha explicado el doctor Simón. En las reuniones son de 10 personas y no tienen límite de tiempo. De todas formas, mañana tendrán ustedes todo el detalle de la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado y también, lógicamente, como hacemos siempre en otros casos, pues habrá unas guías explicativas y, en fin, todo detalle de toda la información para que la ciudadanía pueda tener claro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Es el turno ahora de TV Canarias. Adelante. Silvia Mascareño, de Radiotelevisión Canaria. Me gustaría saber si nos podían dar más detalles de cuáles son, entre otras, las fortalezas de Canarias para pasar a fase 1, si entre ellas está el ser islas y si eso implica que la vuelta de las conexiones aéreas con la península van a tardar. Y sigue habiendo dudas respecto a si el pasar a la fase 1 significa que se mantienen las mismas franjas horarias o que puede haber movilidad, por ejemplo, para ir a ver a familiares que vivan en municipios diferentes del nuestro, pero dentro de la misma isla o de la misma provincia. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tus preguntas sobre las fortalezas de la comunidad autónoma. Creo que será mejor que conteste el doctor Simón. Sí que quiero insistir en dos puntos que usted también ha preguntado. En primer lugar, en estas fases, la movilidad en aquello que concierne a las actividades permitidas en fase 1 queda restringida a la unidad territorial de referencia, en este caso de las islas. Es decir, más allá de la movilidad que ya estaba permitida en el decreto de alarma, por razones de trabajo, siempre que no se puede hacer el teletrabajo, por otro tipo de razones, asistencia sanitaria o de casos de fuerza mayor, la movilidad para las actividades de fase 1 queda restringida a la unidad territorial de referencia, en este caso, en el caso de la comunidad autónoma de Canarias, a las islas. Y respecto a la movilidad de vuelos procedentes de la península a la isla, pues seguir las mismas condiciones que sigue hasta ahora. Y respecto a las franjas horarias, en la orden que mañana será pública, se permite adaptar estas franjas a las condiciones climatológicas de cada comunidad autónoma con unos intervalos de tiempo. Bueno, ha habido muchas comunidades que nos han hecho llegar la circunstancia de que la franja de paseo de mayores de 14 años, de 12 a 7 de la tarde, pues con la temperatura que empieza a hacer esas comunidades autónomas no era la más adecuada y por tanto tienen una franja para adaptarla a aquellas franjas. Pero pensamos que es importante seguir manteniendo las franjas, que los mayores de 14 años pueden pasear en una franja horaria, el deporte se haga en una franja horaria, los mayores pueden pasear en una franja horaria para evitar que haya coincidencias de estos colectivos en sus actividades permitidas. El resto de actividades permitidas en fase 1, pues ir a un establecimiento, ir a una terraza, asistir a un velatorio, reunirse con un grupo de personas, hasta un máximo de 10 personas, no están sometidas a limitaciones horarias. En cuanto a las fortalezas de Canarias, bueno, el que sean islas o no, ayuda. No podemos ser inocentes en este tema. Uno de los componentes, uno de los criterios que se tienen que valorar al margen de los sanitarios es la capacidad de controlar la movilidad entre territorios que están en diferentes fases o incluso entre aquellos que están en la misma fase en este momento, tal y como mencionaba el ministro al principio de su intervención. Por lo tanto, mucho más fácil es cumplir con ese criterio en una isla que en un territorio peninsular. Pero, desde luego, no es uno de los criterios fundamentales. La evolución de la epidemia en las Islas Canarias, en la mayor parte de sus islas, no en todas, ha sido espectacular, tuvo su momento de alta incidencia, pero lo cierto es que llevan ya muchas de las islas un periodo relativamente largo sin tener ningún caso, teniendo un número de casos muy, muy pequeño. Aquellas que tienen un número de casos un poco mayor, siempre pequeños, pero un poco mayor que el resto de las islas, tienen una capacidad asistencial mucho mayor y una capacidad de respuesta también mucho mayor. En cuanto a las capacidades asistenciales, es cierto que en algunas islas no están completamente disponibles, pero sí que están establecidos los servicios y los mecanismos de referencia para que puedan acceder a cualquier lugar o a cualquier sitio donde esté previsto que sean los pacientes que necesitan hospitalización hospitalizados y aquellos que requieran ingreso en UCI, ingreso en UCI. Además, tiene un muy buen sistema de vigilancia, tiene los equipos suficientes para actuar, tiene una capacidad de diagnóstico muy potente, que además, aunque en algunos puntos muy concretos, tienen que mejorarla. Lo cierto es que tienen, a nivel general, una capacidad muy alta de diagnóstico precoz y lo cierto es que cumplen prácticamente todos los criterios en un nivel bastante alto. Algunos son mucho más fuertes que otros, pero lo cierto es que es uno de los territorios en los que el equipo y, en concreto, la persona que ha coordinado la evaluación de las Islas Canarias, es uno de los territorios en los que ha habido menos discusión por el nivel de cumplimiento de prácticamente todos los indicadores. Toma la palabra Navarra Televisión. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Roberto Cámara de Navarra Televisión. Tenía varias cuestiones. En cuanto a los territorios que no han pasado de fase, que van a tener que esperar, hay plazos ya concretos, van a tener que esperar otros 15 días para solicitarlos y si las que han pasado a la 1 van a poder solicitar el cambio a la 2, si las condiciones así lo permiten. ¿Y qué pasa si los datos empeoran? Hay un paso atrás también en cuanto a las fases. Otra cuestión que quería poner encima de la mesa es, si podía especificar, ha hablado el ministro ya, de los horarios, una cuestión más concreta, si se van a distribuir, por ejemplo, para que no coincidan en terrazas, que es ahora realmente lo que estamos esperando también con muchas ganas en la calle, los horarios, para que no coincidan las personas mayores y los niños. Y en último lugar, quería saber qué es lo que más se ha valorado para que Navarra haya pasado a la fase 1 y, por otra parte, si se va a ampliar la movilidad dentro de la provincia, dentro de la comunidad de Navarra. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Ha hecho usted cinco preguntas. Yo creo que las cuatro primeras se las puedo contestar yo y la que hace referencia a la valoración de lo que ha pasado más en la valoración de Navarra, se la puede contestar el doctor Simón. Respecto a los plazos para aquellas unidades territoriales que no han progresado de fase, ya lo he dicho antes, no tienen que esperar 15 días ni una semana. El lunes mismo pueden hacer entrega de sus propuestas al Ministerio de Sanidad y los vamos a valorar durante la semana. Vamos a hacer una valoración técnica en primer lugar, después de una reunión bilateral con la comunidad autónoma en cuestión. y vamos a tomar decisiones a finales de semana para que progresen, si reúnen las condiciones, a principios de la semana siguiente, es decir, el lunes no próximo, el lunes siguiente, a no ser que haya casos muy excepcionales que aconsejaran actuar de alguna forma distinta. Para progresar de fase 1 a fase 2, pensamos que lo aconsejable es estar 14 días en fase 1 para ver cómo evolucionan las cosas. Naturalmente, si las cosas evolucionaran de una forma magnífica, podríamos reconsiderar este asunto, pero en principio he dicho antes que vamos a actuar con mucha prudencia y, por tanto, la prudencia aconseja que esperemos un periodo de incubación máximo, que es de 14 días, para ver los efectos de estas medidas en esas unidades territoriales que les ha explicado el doctor Simón, que se me han propuesto para que progresen de fase. Si empeorasen los datos, naturalmente actuaríamos. Por eso es tan importante tener unos datos muy afinados y muy precoces, indicadores muy precoces que nos permitan ver de una forma muy anticipada si hubiera un rebrote en alguna parte del territorio que aconsejara o bien demorar el proceso o bien reescalar, cosa que esperamos que no ocurra, por eso intentamos actuar con la máxima cautela y la máxima prudencia. Respecto a los horarios, como he dicho antes, las franjas se mantienen. Mañana verán ustedes en la orden todos los detalles correspondientes a esto. Pero su pregunta me permite insistir una vez más en la responsabilidad individual. No hay otra forma de abordar esto. Hay una casuística infinita y la única forma de resolver esto es con responsabilidad individual. Y hay tres cosas que hay que tener muy presentes. La distancia interpersonal, el lavado de manos, la higiene, los espacios públicos y privados y en el caso del transporte público, el uso de mascarilla. Actuar con responsabilidad individual, que es lo que ha hecho inmensa mayoría de españoles estas últimas semanas, es todavía más importante en esta fase de desescalada que se inicia ya en muchas partes de nuestro territorio. Yo quiero insistir una vez más en ello. En cuanto a la valoración de Navarra, vamos a ver, Navarra es una comunidad autónoma con una capacidad muy alta, tiene un sistema sanitario muy potente, con una capacidad de respuesta en caso de que fuera necesario muy importante y obviamente todo eso pesa mucho. Pero, junto con eso, que no es la única comunidad que está en esa situación, ha pesado mucho también la evolución de la epidemia y la situación actual en cuanto a la capacidad de detección precoz. En Navarra, junto con quizás la Rioja y alguna otra comunidad autónoma, Madrid y Cataluña, por supuesto, han sido las comunidades autónomas más afectadas por la epidemia en todo el periodo que hemos estado sufriéndola. Pero sí que es cierto que ha tenido una evolución muy favorable. Lleva ya unos días, un par de semanas, en los que la evolución de la epidemia ha demostrado una capacidad de control muy importante por parte de la comunidad autónoma y todos los datos de transmisión han bajado muchísimo. Por lo tanto, una vez que tenemos una transmisión en principio controlada, aunque todavía haya casos y por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado, el siguiente paso es valorar si esa capacidad importante que tiene la comunidad autónoma todo el mundo conoce la capacidad asistencial de la comunidad a nivel hospitalario, pero también tiene una altísima capacidad en atención primaria que ha conseguido que los casos puedan ser tratados a nivel de atención primaria, no saturen los hospitales y además permite un sistema de detección precoz a partir de la detección de casos en atención primaria muy importante. Si a eso añadimos un sistema de información que garantiza un seguimiento adecuado y sobre todo muy oportuno, es decir, con tiempos muy cortos entre que se detectan los casos y las personas, aquellos que tienen que tomar las decisiones de control, reciben la información, pues pone a Navarra en una situación muy favorable para poder pasar de fase. Los detalles específicos se pueden dar, pero yo creo que con esto queda muy claro la pintura general, el cuadro general de la capacidad de Navarra que es cierto que es una comunidad que está funcionando muy bien en el control de esta epidemia, pero yo les digo que hay otras que están también funcionando al mismo nivel. Telemadrid pregunta en este momento. Adelante, Telemadrid. Muchísimas gracias. Buenas tardes, José Miguel de la Morena de Telemadrid. El gobierno de la comunidad cree que el próximo fin de semana, no ahora, pero sí el próximo fin de semana, sí podría cumplir los requisitos para cambiar de fase. No sé si ustedes lo ven así, podrían valorarlo y adelantarlo, si lo ven posible. También saber, señor ministro, si me podría aclarar, si es Madrid una de las comunidades autónomas con quienes ha dialogado y ha conseguido llegar a un consenso o de las excepciones en los que dice que no ha sido posible. Así lo he entendido yo en su disposición o su propuesta inicial. Y también, una última, me gustaría pedirle una valoración de la política, de la gestión que ha hecho el gobierno de la comunidad de Madrid de este paso, este cambio de fase. Gracias. Muchas gracias, José Miguel. Pues no sé si el próximo fin de semana estarán condiciones la comunidad autónoma de Madrid de progresar de fase. Nos ha parecido que no estaban condiciones para hacerlo este lunes próximo. Vamos a ver en qué términos se nos plantea, si es que se nos plantea que pueda progresar de fase el próximo fin de semana. Lo vamos a estudiar con todo detenimiento y vamos a actuar en base a criterios, a los criterios que les ha explicado antes el doctor Simón y actuando siempre con máxima prudencia. Hemos tenido dos reuniones bilaterales con la comunidad autónoma de Madrid, una reunión bilateral fue ayer jueves a la primera hora de la tarde, la vicepresidenta cuarta de Transición Ecológica y Reto Demográfico y yo mismo con nuestro equipo, con el consejero de Saned y su equipo. Nos explicó el consejero que nos iban a hacer legar en breve la propuesta de progreso a fase 1, cosa que sucedió ayer jueves a ultimísima hora pasadas las 10 de la noche y hoy hemos tenido a las 3 y media de la tarde otra reunión bilateral en que le hemos explicado los argumentos técnicos en base a los cuales nosotros pensábamos que era prudente esperar un tiempo y desarrollar más una cosa que ya está haciendo la Comunidad de Madrid que es todo un sistema de detección precoz reforzando atención primaria para tener capacidad de todos aquellos casos conforme a una estrategia de diagnóstico con su entematología grave o leve pues que puedan ser y sospechosos pues que puedan ser diagnosticados con una PCR. Por lo tanto, veremos cómo evolucionan las cosas y veremos si esto se puede producir. Yo no quiero entrar en evaluaciones políticas, yo estoy enfocado a gestionar de la mejor forma posible con mi equipo y con las comunidades autónomas bajo los principios de lealtad y de cogobernanza esta etapa de desescalado y por tanto voy a tener una actitud como siempre he intentado tener en nombre del Gobierno de España de máxima colaboración y lealtad y cooperación con todas las comunidades autónomas es muy importante en esta etapa que es muy compleja que es muy compleja actuar con máxima coordinación y con máxima prudencia y en fin es muy importante el criterio de las comunidades autónomas la valoración que los servicios de salud pública de las mismas hacen de su situación epidemiológica porque al final los están sobre el terreno tienen un elemento de proximidad que es muy útil y contrastarla con la que hacen nuestros técnicos del CAES y de salud pública y tomar la mejor decisión que seamos capaces de tomar si es posible de forma conjunta Pregunta ahora el Faro de Melilla Adelante Buenas tardes me llamo Alicia Martínez soy periodista del Faro de Melilla quería preguntar si hay algún plan concreto criterio concreto para las ciudades autónomas ser territorios muy singulares y si se han planteado reforzar la sanidad en las dos ciudades las ruedas es muy frágil luego otra pregunta es que Melilla ha planteado dejar peatonales calles de la ciudad para que las terrazas puedan ampliar su espacio y con esto el número de mesas esto sería posible luego otra duda es como ustedes como responsables de sanidad en España recomendarían la descongestión del CETI de Melilla hay más de 6.600 hay más de 1.600 personas en el centro sin medida de distanciamiento sin protección y muchas sufren patologías además de que hay un grupo de ellos que está en huela de hambre y luego por último varios compañeros tienen dudas sobre la movilidad entre los municipios que están en la misma fase por si podían aclarar esto un poquito más gracias gracias Alicia sobre las medidas de refuerzo de la ciudad de Merilla el doctor Simón yo creo que no puede aclarar la movilidad está permitida en el interior de la unidad territorial de referencia esto es un elemento que pensamos que es sustancial del plan de transición para garantizar que si hubiera un rebrote queda contenido en esta unidad territorial en el caso de Merilla la unidad territorial es Merilla por tanto la movilidad tiene que contenerse en el interior de esta unidad territorial en referencia a los comentarios que ha hecho usted del CETI se está trabajando me consta en ello por parte de los ministerios correspondientes y vamos a ver si somos capaces de instruccionarlo en breve y respecto a la propuesta de dejar zonas peatonales mientras se cumplan los criterios de la orden que va a salir publicada mañana en el boletín oficial del Estado pues en este caso la ciudad autónoma es competente para ordenar como estima es oportuno la peatonalización o no de sus distintos espacios diarios si en cuanto a los criterios concretos o la capacidad de los servicios asistenciales de Merilla al igual que las islas tanto en Canarias como Baleares Ceuta y Melilla son enclaves particulares que se tienen que valorar utilizando los mismos criterios pero dando peso a diferentes de ellos se da más peso a unos que a otros desde el punto de vista de la transmisión no hay grandes diferencias el nivel de transmisión tiene que ser el que tiene que ser para permitir el cambio de fase pero sí que es cierto que el volumen de casos que se puede esperar en unos sitios y otros puede cambiar Ceuta y Melilla son enclaves muy particulares en los que tenemos que tener mucho cuidado pero también es cierto que la evolución de la epidemia en ambos y en concreto en Melilla ha sido también muy favorable como lo ha sido en algunas de las islas que he mencionado antes yo creo que por ese lado los criterios no han sido muy diferentes a los de los demás sí que es cierto que en algunos de los apartados por ejemplo el acceso a camas para pacientes críticos o el acceso a camas para cuidados de pacientes con enfermedad aguda es un poco más complicado en Ceuta y Melilla de lo que puede ser en otros territorios hay mecanismos para solventarlos la comunidad la ciudad autónoma de Melilla tiene un plan específico para generar el número de camas suficientes muy bien diseñado y que nos permite pensar que es posible el conseguir los recursos necesarios y por lo tanto no hay ninguna objeción desde ese punto de vista tampoco para hacer el paso a la fase 1 lo cierto es que hay como ya le digo algunas zonas en los que sobre todo por la evolución de la epidemia pero también por sus características especiales que facilitan o permiten un trabajo mucho más cercano con toda la población en los que casi todos los criterios son relativamente fácil de implementar sí que es verdad que junto con todos los criterios y el informe final va a tener una serie de recomendaciones de mejora puede ser mejorar la capacidad de análisis que en Melilla es muy buena puede ser la capacidad de detección de forma precoz de los casos que en Melilla en principio es muy buena la capacidad de seguimiento de contactos y cada comunidad autonómica territorio va a tener su recomendación específica que permita ya no solo pasar de fase sino mejorar para la siguiente estamos actualizando la documentación que están ofreciendo el ministro y el director del CAES tanto en los mapas como en los listados también en los criterios aporto un par de cosas Fernando Simón preguntan sobre el condado de Treviño si parece estar en la lista o el ministro Illa perdón también hay una pregunta por ahí colgando que me permito reiterar porque me lo piden los periodistas sobre movilidad de manera general en las provincias pero bueno insisto si me permiten que se están actualizando los datos que se han ido facilitando se están actualizando algunos mapas como este están reactualizados eran preliminares y ahora ya se ajustan a los listados facilitados por el ministro y por el director del CAES ministro estas dos preguntas que me formula usted el condado de Treviño según consta en el decreto de alarma que también se publicará mañana por la mañana en los términos que fue aprobado por el Congreso de los diputados y enmienda de un político el condado de Treviño como todos aquellos enclaves que formen parte de una unidad territorial que estén circundados por una unidad territorial y se regirán por la unidad territorial que les circunda y respecto a la movilidad insistir una vez más se queda circunscrita a la unidad territorial de referencia prácticamente todas las comunidades autónomas han propuesto que sea o la isla o la provincia pues bien la movilidad queda circunscrita en estos enclaves y en aquellos casos que se permite movilidad en algunas áreas de salud como es el caso de Castellón también en esas zonas queda circunscrita la movilidad esto es importante porque nos da la garantía de que en caso de que hubiera un rebrote quiera contenido en una zona geográfica determinada Pregunta ahora Cataluña Radio Sí, buena noche Ministra Illa Buenas noches Doctor Simón Marc Curado de Cataluña Radio Ministro, centrado en Cataluña que la conoce bien territorialmente ¿han detectado alguna anomalía en el dibujo en el esbozo en la propuesta que les ha hecho llegar la Generalitat? ¿Les ha parecido bien la división desde el primer momento? Lo digo por la lectura política que ha tenido primero salud confirmando que habían aceptado este dibujo luego Moncloa negándolo ahora finalmente aceptándolo por otro lado ha dicho que permitirán a las comunidades adaptar las franjas horarias como prefieran como más les guste Cataluña lo ha pedido y ya en general tendrán todas que comunicárselo y esperar su visto bueno o tienen carta blanca para hacer lo que quieran y ya terminando al doctor Simón le quiero preguntar por la ciudad de Barcelona ¿cree que tiene datos como para pasar en breve la próxima semana a la siguiente fase a fase 1 y una última cuestión para ambos no sé si se han planteado que este tipo de anuncios se hagan en jueves y no en viernes a las 9 de la noche sobre todo pensando en las empresas poder adaptarse mejor a aquellas ventajas de pasar a fase 1 el siguiente lunes gracias Muchas gracias Marc empiezo por el final vamos a intentar hacer los anuncios y comunicar las decisiones lo antes posible pero no podemos comunicar decisiones que no están tomadas lógicamente y esta semana pues fíjese usted hemos tenido que celebrar 19 reuniones bilaterales hemos tenido que estudiar una documentación que nos fue entregada el miércoles se ha trabajado créanme con mucha intensidad pero no ha sido posible ni tomar la decisión con solvencia haciendo las cosas por sus pasos y analizando con la cautela que merece una decisión una documentación que es la base de una decisión pues que en fin que es una decisión que tiene que ser tomada valorando muchas cosas y con mucha polencia por tanto no hemos podido comunicar antes lo que no estaba decidido antes vamos a intentar las próximas semanas ajustar al máximo los tiempos pero en fin háganse también cargo de que hay que actuar con prudencia valorando las cosas con cautela respecto a las unidades teltas de Cataluña Cataluña se ha ajustado a lo que habíamos hablado con las comunidades autónomas nosotros pensábamos que una unidad de referencia podía ser la provincia o la isla pero desde el primer momento en la orden de cogobernanza dejamos establecido que aquellas comunidades autónomas que pensaran que podía haber unidades territoriales que fueran por la razón que fuere se adaptaran mejor a sus circunstancias territoriales mientras cumplieran los requisitos de tener referenciados a ellas los datos sanitarios los criterios que antes mencionaba el doctor Simón y que también pudieran ser controladas desde un punto de vista de movilidad pues no había ningún problema y así ha sido con Cataluña y yo siempre me he expresado en los mismos términos y todas las comunidades autónomas hemos acordado que pueden adaptar el horario de las franjas a aquellas condiciones climáticas de su territorio y esto por tanto se les deja a su margen porque son las que mejor conocen en qué franjas horarias es mejor sí que hay que respetar insisto las distinciones entre distintos colectivos que figuran en las franjas que también fue una petición muy mayoritaria de las comunidades autónomas y se da un margen me parece que es de dos horas para mover estas franjas en la franja horaria adaptándolo a aquellas mejores condiciones climáticas para ejercer las actividades permitidas en cada una de ellas Sí, muchas gracias si no me equivoco para mí era la pregunta sobre la situación de Barcelona sí que es verdad que la distribución de áreas que propone Cataluña desde el punto de vista técnico no entramos son las áreas nosotros valoramos los territorios que se proponen y si están o no en la situación adecuada y Barcelona en concreto junto con Madrid son dos áreas geográficas muy particulares Madrid me refiero no a la comunidad sino fundamentalmente al municipio entre la comunidad de Madrid y la comunidad de Cataluña han representado más del 50% del total de los casos que se han observado en España y esos casos que se han observado en Cataluña y en Madrid se han concentrado sobre todo en los municipios o en las provincias de Madrid de Barcelona y en el municipio de Madrid por lo tanto se tienen que valorar con mucho cuidado han sido además las que han tenido una presión sobre el sistema sanitario muy superior al resto de las comunidades autónomas al resto de los territorios llegando a estar en una situación realmente crítica en algunos casos en cuanto a la capacidad de cuidados de pacientes críticos incluso del sistema asistencial en general por lo tanto yo creo que esa prudencia que pedimos a la población para impedir que esto vuelva a pasar la tenemos que ejercitar los técnicos a la hora de hacer las evaluaciones no podemos permitir que nuestro sistema vuelva a estar en la situación límite en la que ha estado durante mucho tiempo por lo tanto Barcelona y Madrid cuando sus datos permitan pensar de acuerdo a los criterios que se están valorando evaluándolos igual que a cualquier otro territorio que pueden pasar de fase se propondrán a las autoridades al ministro como una posible zona para pasar de fase lo cierto es que a fecha de hoy ni las autoridades de Cataluña ni los técnicos del ministerio después de toda la discusión que hemos tenido consideramos que Cataluña en su conjunto pudiera pasar y en particular Barcelona pasa una parte del territorio no todo lo mismo pasa con la Comunidad de Madrid esto no quiere decir que no pueda pasar en los próximos días o cuando le corresponda pero sí que es cierto que son territorios que hay que valorar con mucho cuidado porque de hecho tienen varios puntos críticos que son la densidad de población la movilidad de esa población y sobre todo el intercambio importante nacional e internacional que se puede llegar a producir en estos territorios a medida que progresivamente se vayan abriendo estos y el espacio global Cadena 3 Argentina tiene la palabra Hola buenas noches a todos tres preguntas no sé si lo he visto bien en el documento de los criterios se van a incorporar se van a incorporar los resultados que gradualmente se vayan obteniendo de los estudios de cero prevalencia estos estudios nacional de epidemiología en las consideraciones y los criterios para la aplicación de futuras fases posteriormente veo que se adopta un protocolo para asegurar el manejo de las residencias de mayores que novedades hay respecto al protocolo que se venía aplicando hasta el momento por ejemplo será obligatoria la medicalización de las residencias de mayores y por último hasta qué fecha como mínimo la comunidad de Madrid permanecerá en fase cero muchas gracias muchas gracias Adrián yo le voy a contestar la última pregunta que usted ha formulado y las otras dos restantes si le parece se va a acudir al doctor Simón no sabemos hasta qué fecha Madrid va a permanecer en fase cero esto va a depender de la evolución de la epidemia por una parte y en segundo lugar de cómo ellos desarrollen todas las actividades y cumplan todos los criterios que antes les ha detallado el doctor Simón en base a los cuales evaluaremos esto por tanto no le puedo dar una respuesta precisa a esta pregunta vamos a ver cómo evolucionan las cosas vamos a ver cómo se desarrolla la preparación que está haciendo que va a muy buen ritmo a nuestro juicio la comunidad de Madrid y en base a esto de forma dialogada de forma conjunta bajo los criterios de cogobernanza que he explicado antes tomaremos la mejor decisión siempre con criterios de prudencia en cuanto a las otras dos preguntas si se dan cuenta al valorar los criterios algunos de ellos están muy relacionados con la capacidad de detectar infecciones activas relacionadas fundamentalmente con la capacidad de atención primaria y hospitalaria de hacer diagnósticos de PCR a todos los casos sospechosos esto es fundamental si queremos detectar de forma precoz es decir inmediata lo más inmediata posible los casos que pueden suponer personas que infectan a otras y por lo tanto aislarlos separarlos del resto y garantizar que esa transmisión se controle y se controla de forma rápida si no se controla de forma rápida obviamente hay que establecer medidas para controlar el brote que serán las que se decidan en su momento los estudios de seroprevalencia se tienen que ver de diversas maneras los estudios de seroprevalencia nos permiten saber primero qué es lo que ha pasado en el territorio español saber cuántos casos en realidad han sido infectados que es una de las preguntas que durante muchos días nos han estado haciendo ustedes cuántos casos realmente tenemos los estudios de seroprevalencia nos van a permitir conocer esto con un cierto margen de incertidumbre pero nos lo van a permitir de forma relativamente precisa además estos estudios de seroprevalencia que se van a dar con resultados por provincia con mucha fiabilidad nos van a permitir conocer si alguna provincia tiene un nivel de inmunidad superior a otras probablemente no vamos a tener un nivel de inmunidad que nos permita pensar que estamos completamente protegidos ni muchísimo menos no ha habido tanta transmisión pero sí que en algún punto concreto se puede pensar que esa inmunidad podría ayudar parcialmente al control de futuros brotes es una hipótesis que hay que valorar con mucho cuidado se tendrá que ver cuando lleguen los resultados pero por supuesto los estudios de seroprevalencia ayudan y estos estudios de seroprevalencia poblacionales se tienen que valorar también con otros estudios de seroprevalencia en grupos concretos ya se están realizando en las comunidades autónomas cribados que al fin y al cabo valen como estudios de seroprevalencia en algunos colectivos en residencias de mayores centros de sanitarios en población de profesionales sanitarios y algunos otros colectivos muy concretos en los que estos estudios estos cribados nos permiten también saber a qué nivel de exposición han estado estos colectivos y por lo tanto cuáles de ellos en unos casos son seguros para tratar con los pacientes y en otros cuál es el riesgo real de que las residencias por ejemplo sigan siendo posibles focos de transmisión en caso de que entrara el virus todos esos datos se tienen que comparar como les digo igual que todos los criterios de forma conjunta no aquí no vale un dato aquí valen todos los datos juntos y tienen que valorar de forma conjunta en cuanto a los protocolos de las residencias lo que se pide a las comunidades autónomas es que indiquen los protocolos o los procedimientos que han establecido para garantizar la seguridad en estas residencias hay unas guías del ministerio unos procedimientos que se establecieron en su momento garantizando o sea pidiendo una serie de requisitos mínimos pero la aplicación de esos requisitos que no son del ministerio de hecho son documentos preparados por el consejo interterritorial pero la aplicación de esos requisitos requiere otros procedimientos y otros protocolos que es cómo se implementa esa solicitud de mecanismos de prevención y control de la infección las comunidades autónomas tienen que tener un plan un procedimiento un protocolo llámenlo como quieran que garantice que se hace que se hace bien y que se va a seguir haciendo y en base a ese protocolo es como se evalúa la aplicación como uno más de los criterios que tenemos que incluir no quiere decir que todas tengan que hacerlo igual todas tienen que hacerlo suficientemente bien y lo que nos interesa sobre todo es ser capaces de identificar las residencias que son de riesgo de las que no lo son para proteger aquellas que no tienen un virus dentro de su entre su población y tratar correctamente aquellas que sí lo tienen y ese es el objetivo ahora toma la palabra la información adelante buenas noches Jesús travieso de la información al ministro Illa tenía dos preguntas la primera se podrá estar pasadas las 11 de la noche fuera de casa que es cuando termina la hora de paseo y de deporte y luego la ministra Montero ha dicho esta mañana que ya están estudiando más prórrogas del estado de alarma pero dado la dificultad para lograr apoyos que tuvieron en la última semana están estudiando ya un plan alternativo si no consiguen nuevas prórrogas de ese estado de alarma y para el doctor Simón le quería preguntar qué le parece la medida de la comunidad de Madrid de repartir mascarillas FFP2 a toda su población y también preguntarle por la dimisión de Yolanda Fuentes que fue la que fuera directora de salud pública hasta ayer de la comunidad de Madrid con la que usted trabajó en la crisis de la bola gracias muchas gracias Jesús las limitaciones de las franjas horarias rigen para aquellas actividades permitidas en las franjas horarias las otras actividades que se puedan permitir en fase 1 si tienen alguna limitación horaria vendrá indicada en la orden que parecerá mañana publicada en la Boletín Oficial del Estado y si no viene indicada pues no hay limitación horaria para las actividades que se permiten en fase 1 o para aquellas que ya están permitidas en decreto de alarma respecto al estado de alarma nosotros hemos venido diciendo siempre que es el único instrumento constitucional que permite la limitación de un derecho fundamental cual es la libertad de circulación y hemos estimado y seguimos estimando que la limitación de la libertad de circulación sigue siendo en estos momentos fundamental para poder poner en marcha los mecanismos que nos permiten controlar la epidemia en nuestro país el principal vector de contagio es la movilidad y la única forma de limitar la movilidad es limitando la libertad de circulación y para esto necesitamos un instrumento constitucional que es el decreto de alarma por tanto esta es la posición que tenemos hoy vamos a ver cómo evolucionan las cosas estos días y vamos a ver hasta qué punto es necesario seguir con ese instrumento Sí, en cuanto a las mascarillas FFP2 yo creo que progresivamente igual que vamos conociendo el significado de la famosa R y de algunos otros términos epidemiológicos también vamos poco a poco entendiendo qué tipos de mascarillas son los que se deben utilizar o no según para qué las mascarillas FFP2 como saben son mascarillas que fundamentalmente están pensadas para evitar que aquel que la lleva se infecte también protegen algo de alguna manera a aquel que está infectado para transmitir a otros pero en menor grado por lo tanto el uso de las mascarillas FFP2 está indicado para personas sanas las personas que tienen sintomatología deberían utilizar mascarillas quirúrgicas por lo tanto yo creo que es una muy buena medida vamos poco a poco acostumbrándonos a ver a las personas con mascarilla yo creo que ya es una prenda si se puede llamar así de uso habitual vamos entendiendo que es una de las medidas fundamentales para conseguir no dar ese paso atrás que tanto tememos sabemos que es obligatorio además su uso en los medios de transporte público en todos ellos sea del tipo que sea y por lo tanto entendemos que desde mi punto de vista el uso de estas mascarillas y si la distribuyen yo no tengo nada que objetar me parece una buena medida pero siempre y cuando entendamos que las personas que tienen sintomatología y por lo tanto son los que pueden transmitir a otros si no tienen otra pueden usar la FFP2 pero lo ideal es que utilicen una mascarilla quirúrgica que sea las personas sanas las que utilicen la FFP2 salvo que esa salvedad yo no tengo nada que decir en cuanto a la doctora Yolanda Fuentes yo le tengo un gran cariño yo no voy a entrar en asuntos políticos internos de la Comunidad de Madrid no es ni mi terreno ni mi función entrar en eso pero si que conozco a la doctora Yolanda Fuentes desde hace ya muchos años usted mismo ha mencionado la crisis que vivimos juntos ella y yo durante la crisis del ébola y este tipo de situaciones la verdad es que unen mucho son situaciones de muchísimo estrés en los que se ve realmente la calidad humana de las personas que están a tu alrededor o con las que tú estás y la doctora Yolanda Fuentes me parece una profesional excepcional una persona a la que le tengo un grandísimo cariño que además es muy buena persona y que en general es muy querida por todos aquellos que han trabajado con ella y no le puedo decir mucho más siento que haya salido pero son cosas en las que yo no creo que tenga que entrar El último turno de palabra es para Mercados.es Hola buenas noches Raúl Massa de Mercados.es En principio está prevista la vuelta a los centros educativos en ciertas condiciones a finales de mayo La pregunta para el ministro Illa es si se puede garantizar completamente la seguridad sanitaria en los centros y si hay alguna previsión de hacer test masivos a los docentes Y por otra parte al doctor Simón me gustaría preguntarle al margen de cuestiones técnicas o logísticas si estiman que los sanitarios ahora mismo están en condiciones físicas y mentales de afrontar un siguiente rebrote si hubiera sobre todo por los funcionantes que han tenido en muchos casos de falta de medios Muchas gracias Muy bien Las distintas fases prevén medidas escalonadas de apertura de los centros educativos con un proceso muy gradual y muy palautino y siempre bajo criterios de prudencia cuando una unidad territorial progresa a la fase correspondiente en la que se permite un grado de apertura del centro educativo lógicamente es porque pensamos que se dan las condiciones para dar este paso De todas formas todo esto va a ser evaluado constantemente viendo como van evolucionando las cosas y siempre también atendiendo a las consideraciones que nos puedan hacer las comunidades autónomas en cuyo territorio y sin siquiera la unidad territorial de referencia respecto a los test los test se tienen que practicar que llevar a cabo conforme a la estrategia de diagnóstico que hemos recientemente acordado con las comunidades autónomas y que establece que se tienen que realizar test de diagnóstico PCR a aquellos colectivos que presenten sintomatología grave o leve o que sean contactos estrechos no hay que hacer test indiscriminados a personas que no presentan la sintomatología posiblemente por formar parte de un determinado colectivo esto conforme nos aconsejan los técnicos los profesionales del mundo de la epidemiología se tiene que hacer en base a los criterios y en base a la estrategia de diagnóstico que fue acordada por cierto entre todas las comunidades autónomas y que dimos a conocer ayer me parece que fue ayer que la dimos a conocer y esto sirve para todos los colectivos para todos los colectivos sin distinción En cuanto a las condiciones de los sanitarios que mencionaba los sanitarios han estado sometidos a un estrés increíble a una presión increíble durante muchos días prácticamente dos meses muchos de ellos se han infectado algunos han fallecido desgraciadamente y todo esto pasa factura todo esto pasa factura a nivel físico mucha y a nivel mental mucha sí que es cierto que por otro lado los profesionales sanitarios por las características de nuestra profesión tendemos a ser muy vocacionales y eso nos hace sacar siempre un extra de fuerza un extra de capacidad cuando es necesario hacerlo pero como bien ha dicho dar un paso atrás y someterlos después de todo este periodo tan intenso que han vivido a una situación similar en un plazo demasiado corto sería excesivamente duro y sobre todo sería muy poco como diría no sería una cosa aceptable por parte de la sociedad el que por comportarnos mal todos a un colectivo tan importante como el colectivo sanitario tuviéramos que ponerlos contra las cuerdas de nuevo yo creo que tenemos que ser conscientes de que todo este proceso que se está haciendo de transición hacia la fase 1 posteriormente a la fase 2 posteriormente a la fase 3 va a afectar a aquellos que se infecten pero también va a afectar de forma muy muy importante a otros colectivos como los sanitarios o aquellos que trabajan en las residencias y centros sociosanitarios que también ha estado sometido a presiones similares yo creo que debemos de ser responsables para entenderlo y debemos garantizar en la mano en la medida de que esté en la mano de cada uno de nosotros el que eso no suceda realmente al margen del apoyo que puedan recibir al margen del tiempo de descanso que se les pueda dar por parte de de sus administraciones sus hospitales sus centros de salud sus servicios de salud pública sus servicios de atención primaria es fundamental que entre todos consigamos que no vuelvan a estar si es posible en una situación similar pues con estas respuestas ministro director del CAES finaliza esta comparecencia gracias a ambos y gracias a los medios que han participado en ella buenas noches buenas noches gracias a todos gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos